De un amor a un super amor, de un abrazo a un super abrazo, de un amigo a un super amigo, Supercan siempre está contigo. Hacer tu día un super día, te da fuerza y energía, Supercan tu alimento de toda la vida. Alimento para perros Supercan, con nueva fórmula NutriSense 360, enriquecida con vitaminas y minerales. Un producto de Molino Santa Ana.